Si buscas nuevos horizontes, o crecer profesionalmente, y tener mejores oportunidades, entonces no puedes faltar a la Expo Universidades Australia, un evento especial de tus amigos de destino a Australia, representantes oficiales de educación. Acompáñanos en la Expo Universidades Australia en la Ciudad de México. Solo regístrate en el sitio web de destino a Australia. Ven y conoce la increíble experiencia que te ofrece Australia. Ven y conoce nuestros programas de maestrías, licenciatura, intercambios, prácticas, y cursos de inglés. Hay excelentes oportunidades de beca, y la gran oportunidad de trabajar, durante y al término de tus estudios. Te esperamos. Este miércoles 21 de mayo, en el Centro Banamex de la Ciudad de México. La entrada es libre. Para más información y registro, visita www.destinoaustradia.com.mx. Te esperamos.